Música Que falta me hace mi padre a cada paso que doy Que falta me hace mi padre a cada paso que doy Ya mi Dios se lo llevó, cual solita está mi madre Ya mi Dios se lo llevó, cual solita está mi madre Recorrimos tantas veces, caminos y más caminos Éramos inseparables, casi como dos amigos Recorrimos tantas veces, caminos y más caminos Que falta me hace mi padre, ya no lo tengo conmigo ¿Cómo lo voy a olvidar? Siempre lo tengo presente ¿Cómo lo voy a olvidar? Siempre lo tengo en mi mente Él me enseñó a trabajar, me aconsejó a ser decente Él me enseñó al buen camino y a vivir como la gente Fui el primero de sus hijos, el que alegrara su hogar Lo digo por experiencia de este triste cantar ¿Qué falta me hace mi padre? ¿Cómo lo voy a olvidar? ¿Qué falta me hace mi padre? ¿Cómo lo voy a olvidar? ¿Cómo lo voy a olvidar?